Gracias. Gracias. Aquí andamos, aquí andamos en esta hermosa ocasión. Es un gusto saludarlos. Gente linda y trabajadora en México y el mundo nos vamos a incorporar sobre la segunda avenida. Oriente Norte. Esta hermosa ciudad capitalina. Saludos, saludos. Gracias por visitar la página del hermano Juan David Pérez. Por reaccionar. Y sobre todo, ayúdanos a compartir. Aquí no andamos mutrando con estrellas ni nada de esa situación. Lo único que queremos es llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Créeme que hay muchas personas que están esperando oír algo. Algo positivo para continuar por este camino llamado vida. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará Salmo 37.5. Vivamos, vivamos todos, todos, todos los días de nuestra vida como que se fuese un día a la vez. Y si la adversidad llegase a encontrarnos, pues ¿qué te diré? ¡Ánimo! En muchas ocasiones es mejor luchar acompañado del Rey de Reyes que andar solo, andar solo sin esperanza. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Creo que aquí hay un buen estacionamiento donde viajar. ¿No es la venidita? Aquí vamos a entrar. Aquí vamos a entrar.